Pasan los días Y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz al llamar Y el dolor me duele más Si puede volver a verte ¿Cómo decir por siempre? No importa el lugar No importa el por qué Yo aún estaré aquí esperándote Si mi corazón se rompe tal vez Yo aún estaré aquí esperándote Yo descuidaba nuestro amor Y aún no creo que terminó Oigo tu risa y me echo a llorar Pues no puedo temerte más Si puede volver a verte ¿Cómo decir por siempre? No importa el lugar No importa el por qué Yo aún estaré aquí esperándote Si mi corazón se rompe tal vez Yo aún estaré aquí esperándote Quizás hay forma de salvar Nuestro amor Y si al final la puedo hallar Voy a luchar ¿Cómo decir por siempre? Si mi corazón se rompe tal vez Y si mi corazón se rompe tal vez Y si mi corazón se rompe tal vez Yo aún estaré aquí esperándote Yo aún estaré aquí esperándote Si mi corazón se rompe tal vez Si mi corazón se rompe tal vez Yo aún estaré aquí esperándote No importa el por qué No importa el por qué Yo siempre estaré Te prometo que mi vida la pasaré Esperándote No importa el por qué Yo siempre estaré Aunque se rompa mi corazón Aunque se rompa mi corazón Yo estaré Esperándote No importa el por qué Yo siempre estaré Fue mi culpa por descuidar nuestro amor Y yo seguiré Esperándote Esperándote No importa el por qué No importa el por qué Yo siempre estaré Puede que no te vuelva a ver Pero continuaré Esperándote No importa el por qué Yo siempre estaré Siempre, siempre estaré mujer Esperándote Esperándote ¡Gracias!